Y de noche cantaremos celebrando su poder con la alegría del corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con la alegría del corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán Los oídos de los ojos oirán Oh, el poderoso de Israel Oh, el poderoso de Israel Oh, el poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los ojos oirán El cojo saltará con él, la balanzará, la lengua de los muros Porque es el Poderoso de Israel, Él es el Poderoso Su voz se oirá, nadie lo detendrá Porque es el Poderoso de Israel, Él es el Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria, majestad, Él es el Rey Canté, oh toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria, majestad, Él es el Rey De Israel ¡Ay, alegría en esa casa! ¡Oh! El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Canté, oh toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria, majestad, Él es el Rey ¡Ay, alegría en esa casa! Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria, majestad, Él es el Rey De Israel ¡Aleluya! ¡Beneceré de todo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Con el Badero danzaré! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Alabanzamos al Rey! ¡Alabanzamos al Rey! ¡Alabanzamos al Rey! ¡Alabanzamos al Rey! Como los que sueñan Cuando el Señor se devolverá la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca, mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las dos flores Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová Dios ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Y así como David danzaba Y así como David cantaba Y así como David fluía en su presencia Así, así como David danzaba Y así como David cantaba Y así como David fluía en su presencia Y así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré pues me gozaré, me gozaré Jehová Dios ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Oh, 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 oh Somos libres Somos libres Somos libres Yo soy libre Oh, 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 oh game-do We come, oh, game-gozaré Oh, oh, game-do, 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 game-do Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 aboderatele mi Estaban todos anánimes en fuego y oración Estaban todos anánimes en fuego y oración Estaban todos anánimes en fuego y oración Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo 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 Lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname Espíritu Santo, lléname Lléname de tu amor La Iglesia pide fuego El fuego de su Espíritu La Iglesia pide fuego 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 Queremos fuego Queremos fuego Queremos fuego Yo me siento pentecostal 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 Oh no, yo me siento pentecostal ¡Oh, no es un funeral! ¡Oh, esta es una fiesta piensamente costal! ¡Oh, no es un funeral! 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 Hay poder cuando declaras el nombre Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús No la arruinía se lo hablarán No la lengua confesarán No la arruinía se lo hablarán No la arruinía se lo hablarán No la arruinía se lo hablarán No la lengua confesarán Que Jesús es el Señor Que Jesús es el Salvador Que Jesús es el Señor Que Jesús es el Salvador Oh, exaltaré su nombre Oh, altísimo Exaltaré su nombre Oh, altísimo Él es el nombre al Oh, mi Él es el nombre al Todo el poder ¿Y cuál es ese nombre? Jesús ¿Y cuál es ese nombre? Jesús Jesús tiene poder ¿Cuántos conocen? Jesús tiene poder Jesús tiene poder Jesús tiene poder Jesús tiene poder Declara Jesús tiene poder 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 Tiene todo el poder Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús El nombre pasado Jesús, Jesús Jesús, Jesús No hay otro nombre igual Jesús, Jesús No hay otro nombre igual Jesús, Jesús No hay otro nombre igual Jesús, Jesús Alguien levanta su alabanza Alaba, alaba, alaba Alaba, alaba Exalta, exalta, exalta Adorale, adorale Libera, libera Libera, libera Oh, aleluia 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 Oh, aleluia 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 Sobre aquel que está a su lado Ponga la mano Sobre aquel que está a su lado Y diga conmigo Y diga conmigo Y diga conmigo Que me estoy quemando ¡Oh, que me estoy quemando, que me estoy quemando, que me estoy quemando! ¡Oh, que me estoy quemando, que me estoy quemando! ¡Oh, que me estoy quemando, que me estoy quemando, que me estoy quemando! ¡Oh, que me estoy quemando, 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 que me estoy quem Jesús Sinebule Jesús Sinebule